Un teatro es un espacio fundado en 2006, que desde su apertura en 2013 en la calle de Nuevo León en la colonia Condesa, promueve, produce y difunde diferentes manifestaciones del arte contemporáneo. Un teatro presentó la oferta que tiene preparada para este primer trimestre de 2016. El programa de actividades incluye teatro, danza e improvisación. Se ha detenido un pájaro en el aire, es la propuesta teatral de Héctor Hugo de la Peña, que se presenta los martes a las 20.30 horas. La obra es un laboratorio en el cual nos unimos varios jóvenes que teníamos muchísimo miedo de salir a experimentar la vida del actor, y de no conseguir trabajo, y pues la profecía se cumplió, salimos y no conseguimos trabajo. Y tuvimos que empezar a hacer nuestro propio trabajo, a plantearnos nuevas ideas, nuevas maneras de trabajar que no conocíamos. Encuentros es un espacio de reflexión y discusión del colectivo Charalito. Lo que hacemos es convocar gente para dialogar, para presentar proyectos, queremos generar intercambios, reflexiones sobre las artes escénicas, sobre el cine documental, sobre las artes visuales, y cómo todos estos lenguajes se van tejiendo. La danza contemporánea se presenta los jueves. Los jueves vamos a tener jueves de danza contemporánea, y la idea de este ciclo es de, nos importa, nos interesa muchísimo, muchísimo la generación de públicos para la danza contemporánea, y el desarrollo de las compañías o agrupaciones de jóvenes coreógrafos. Empezamos con la compañía Move on Collective, que es de Patrick Trigoso, que el año pasado ganó el premio que organizamos aquí, que fue el primer premio de encuentro de artes escénicas contemporáneas. Los viernes son de Impro. Vamos a presentar en un teatro un espectáculo que se llama Historias de Mentes. Es un espectáculo que le rendimos homenaje a escritores y estilos de la literatura universal, haciendo algunos estilos semejantes con algunos guiños de algunos escritores. Por decir algunos está García Márquez, Juan Rulfo, Julio Verne, Monterroso. También se abrieron tres espacios para el Teatro Petit Comité. Son obras de 35 minutos o más que se desarrollan en pequeñas salas. Una de las obras que se presenta en este formato es el Gran Ajax. Nosotros estamos presentando una obra que se llama el Gran Ajax, viernes a las 8.30, sábado a las 7 y domingo a las 6. Esta obra es de Daniel Juárez, egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Una adaptación de la obra clásica de Sófocles. Las otras obras Petit Comité son Sísifo y Elizabeth. La oferta de un teatro se cierra con las funciones de fin de semana para niños con la obra Alicia. Para jóvenes y adultos todo estará bien y oír aullar una vez a los lobos. Noticias 22, Alejandra Flores.